Bueno, ayer una noticia que causó revuelo en redes sociales y en todas partes fue este comunicado que emitió el Congreso General de la Cultura Guna donde informaban acerca de la prohibición del uso de la mascarilla en las islas de Gunayala también a las personas residentes como a los visitantes. Conmigo se encuentra Annelio Merri López, él es de la Secretaría de Comunicación del Congreso Guna. Buenas tardes, bienvenido a Nexnoticias. Don Annelio. Precisamente para dar su apreciación o su posición acerca de este comunicado emitido por el Congreso General de la Cultura Guna también emitieron un comunicado los profesores o educadores gunas. Conmigo Annelio Merri López de la Secretaría de Comunicación del Congreso Guna. Buenas tardes, bienvenido a Nexnoticias. Sí, muy buenas tardes. ¿Me escuchan? Perfecto. Perfecto, don Annelio. Un comunicado que emitieron el día de ayer que causó revuelo en redes sociales. Hemos encontrado diferentes opiniones y opiniones encontradas. ¿Cuál es la posición de la Secretaría de Comunicación del Congreso Guna con relación a esta situación que se da donde se prohíbe el uso de la mascarilla en la comarca Gunayala? Buenas tardes. Bien, lo que nos corresponde es dar a conocer a la opinión pública frente al comunicado que se emitiera por parte del Congreso de la Cultura, teniendo presente que Gunayala tiene dos instancias definidas con sus actividades propias. El Congreso de la Cultura está asignada para el desarrollo de la actividad cultural, la espiritualidad, la religiosidad del pueblo de Gunayala, no en este caso. Y el otro es la política administrativa donde se delibera y se decide en temas de impacto, como en caso de lo que nos estamos ocupando, el uso de las mascarillas, que parte de la resolución del Congreso de la Cultura. Entonces, hay que tener presente, pues, para que haya una decisión de esa naturaleza, tiene que partir la decisión de nuestras comunidades, de las 49 comunidades. Lo que no ocurrió en esta oportunidad, donde únicamente la dirigencia que se concentró en el Congreso de Acuado decidiera emitir una resolución de prohibición de uso de las mascarillas y la eliminación de comités de COVID en las comunidades. Es decir, que en este comunicado, don Anelio, a través de este comunicado, no hubo una reunión general, no se tomó en cuenta la apreciación de las demás comunidades o las demás organizaciones? No, precisamente no. Ese punto no viene de las propias comunidades, porque surgió durante el Congreso en Acuado, donde un par de dirigentes de algunas comunidades sometieron ese tema basándose en varios elementos que llevó no solamente directamente a decir porque nosotros no queremos usar la mascarilla, sino varios elementos jugaron para llegar a una de esas conclusiones. Uno, por ejemplo, la incomodidad que ellos decían durante el Congreso del uso de la mascarilla. Segundo, el rechazo que sintieron por parte del personal médico, también el recibir la medicina tradicional cuna, que varios casos presentaron ellos, la dirigencia que no estaban atendiendo, pues el ofrecimiento que tenían las comunidades para que los médicos o personal médico pueda también tomar medicina tradicional. Dos, tres, los comités de COVID que existen a nivel de nuestras comunidades que estaban desplazando su autoridad. Estos son elementos que jugaron para llegar a esa conclusión. Aunque no le competía al Congreso de la Cultura emitir una resolución como para exigir directamente la eliminación de mascarillas o de eliminar comités, sino que debía de haber remitido una consulta, una observación al Congreso General para que allí, a partir de las comunidades, pudiese venir ya una decisión sobre el tema de la mascarilla y de las medidas que no están de acuerdo algunos dirigentes que estuvieron en el Congreso. Ahora bien, ¿qué va a ocurrir en la comarca? Porque ya hemos visto también que se ha pronunciado la Asociación de Educadores de Gunayala y hay otras personas de la comarca que están a favor del uso de la mascarilla. ¿Qué va a ocurrir luego que se emite este comunicado de la Asociación de Educadores de Gunayala y también del Congreso General de la Cultura Guna y otras personas, otros gunas que están a favor del uso de la mascarilla? Bueno, lo que va a ocurrir es lo que de hecho está ocurriendo, que las propias comunidades toman sus propias medidas. El no acatar, tomar en cuenta esa resolución, porque de hecho es así, las propias comunidades en este caso de coronavirus y las medidas ya dependen de las propias comunidades y de la persona. Así que aparte de esto, esta medida no tiene una medida coercitiva, no tiene la forma de cómo aplicar esta situación a nuestras comunidades. Por eso que las comunidades están reaccionando contraria a esta posición y van a mantener sus medidas. Puede que algunas comunidades más chiquitas puedan mantener esa posición que emitió el Congreso de la Cultura. Y de hecho ha existido, algunas comunidades no usan mascarillas desde hace buen rato. ¿Qué va a suceder, don Anelio? ¿Qué va a suceder con aquellos turistas nacionales y extranjeros? Esta disputa que se da entre el Congreso, entre otras agrupaciones del uso o no uso de la mascarilla. ¿Qué va a suceder con estos extranjeros? ¿Y la seguridad de los turistas que quieran llegar hasta la isla? Bueno, por ahora la actividad turística en Cunayala está cerrada todavía. No hay apertura. Cunayala todavía mantiene el cerco para otras actividades. Todavía no hay apertura de la actividad turística. A pesar de que en Panamá hace dos semanas ya está la actividad turística. En Cunayala no. En Cunayala la dirigencia ha planteado dentro de unas dos semanas hacer una pequeña apertura, pero para los locales de aquí, y de los punas que estamos aquí, que queremos ir a la playa, podemos ir. Esa es la propuesta que existe. Pero todavía no hay una apertura para el turismo nacional e internacional. Hasta ahora no hay. Así que por lo pronto, lo que va a ocurrir, de acuerdo a lo que decidan a nivel de las localidades, va a prevalecer. Es decir, ahora en fiestas patrias, don Anelio, aquellos que pensaban que podían ir a la isla, a Cunayala, no pueden ir todavía. Primero le indico, mira, se había planteado hacer una apertura para esas fechas, específicamente dos días, para los cunas nada más, no para la apertura general. Precisamente porque se estaban tomando estas medidas, por lo que nosotros estamos hablando, de no abrir de una manera masiva al turismo en la comarca de Cunayala, sino que solamente sea limitado para la población cuna. Eso es para ver cómo nos vamos a comportar, cuál es el mecanismo que existe actualmente, va a ser viable, positivo, de la manera que no nos enredemos mucho en las islas. Así que por ahora no hay una de esas preocupaciones por parte de nuestra dirigencia, de que como ya está el turismo, la gente no va a ir, precisamente porque todavía sigue cerrada, aunque no hay apertura todavía. Bueno, importante porque muchas personas desconocían que no se podía asistir todavía a realizar actividades turísticas en la isla. Gracias, don Anelio. Vamos a ver cómo queda todo esto. Lo importante es la protección y también el cuidado de todos los panameños, no solo de un sector del país, sino del país entero. Gracias. Sí, cómo no.